¡Hola a todos! Gente de Fortnite aquí Ángeles Lacks y hoy vamos a ver el Top Ranking de los bailes más tóxicos que existen en este videojuego. Hoy vamos a evaluar y a calificar cuál es el baile más tóxico dentro de Fortnite. Vamos a ver tanto bailes antiguos como nuevos bailes bastante tóxicos. Vamos a ver qué nivel de toxicidad tiene cada baile. Así que si te interesa saber cuál es el baile más tóxico, por favor, quédate. Recuerdo usar el código de creador de Ángeles Lacks porque a mí me ayudarías un montón. Así que no agregando nada más, vamos con el video. Empezamos en el puesto número 18 con un baile llamado Uñas Perfectas. Este baile es bastante nuevo. Es un baile de la temporada número 8. Y bueno, ¿por qué pongo este baile? ¿Y por qué lo pongo en un punto muy abajo? Lo que pasa es que este baile tiene un potencial bastante grande. Lo he puesto en un nivel tan abajo porque muchos ya tienen este baile, pero creo que muchos aún no lo tienen. Aunque de verdad se ve bastante tóxico. Este baile de verdad tiene un potencial para llegar a ser uno de los bailes más tóxicos. Pero bueno, como aún nos falta tiempo, por eso está colocado en este punto. Sería el nivel más bajo un nivel soportable. En el puesto número 17 tenemos la tarjeta de puntuación. ¿Cuántas veces te ha matado un maldito tryhard? Y cuando empieza a bailar te saca el tarjetón de puntuación. Y por suerte o por mala suerte, será una puntuación bastante baja. Es como si calificara tu desempeño en Fortnite. Un baile que de verdad nos fastidia mucho, pero no al grado de poder romper tu consola. Por eso ha aumentado más en este medidor de enojo dentro de Fortnite. Un baile soportable, pero bueno, cada vez vamos avanzando un poco más. En el puesto número 16 tenemos el baile del violín más pequeño del mundo. Un baile algo bastante toxiquillo. Y es que bueno, lo que representa este baile es que le dio bastante tristeza a tu desempeño. Un desempeño bastante mediocre. Y es que bueno, a veces no estamos en nuestros 5 minutos tryhard y hacemos jugadas bastante malardas. El otaku se burla de nosotros con este baile y es algo que nos puede llegar a enojar un punto más. Un baile que ya empieza a ser bastante insoportable, pero como te digo, no al grado de romper tu mando, tu consola o tu teclado. En el puesto número 15 tenemos el sticker de la F. F es un símbolo de tristeza, pero al menos dentro de Fortnite es un símbolo de toxicidad. A veces cuando te elimina el otaku, saca el sticker de la F. No sé en qué temporada regalaron este sticker, pero es un emote bastante tóxico. Un emote que nos puede llegar a enojar un poco más. Aquí sí hay que aclarar que algunos mandos sí han sido destruidos con este baile. En el puesto número 14 tenemos el emote de la temporada número 8. El emote de aburrimiento. Este emote podríamos decir que es algo exclusivo, dado que salió en el pase de batalla. Pero bueno, yo creo que muchos lo tienen. Es un baile tóxico que representa que el combate que acabas de tener fue bastante aburrido, que ni siquiera servías para nada, que eras un noob total. Y es un baile que cada vez que no los hacen, nos sentimos bastante mal. Sí podemos llegar a arrojar nuestro control, a botarle las pilas, pero no a romperlo. Y en el puesto número 13 tenemos el baile de default. Este baile está colocado en un punto tan abajo, pero bueno, tampoco tan alto, porque es un baile que aunque sea bastante tóxico, también es un baile bastante divertido. Este baile todos lo tienen, y es que bueno, es el baile de default. Un baile que representaba antes a los noobs, y ahora representa a los tryhard y a los otakus. Un baile que a veces se utiliza como burla, pero bueno, no podemos odiar mucho a este baile, por eso está colocado en este punto. En el puesto número 12 tenemos un emote de trompeta. El gesto de verdad representa lo mal que lo has hecho durante la batalla. Tal vez te equivocaste al construir alguna pared o fallaste algún tiro. Y es que bueno, este baile es una burla perfecta. Un baile bastante tóxico que llega a enojarnos a un punto bastante alto. En el puesto 11 tenemos el baile del celular. Este baile es muy utilizado y muy característico de estos sujetos que se vician en el creativo. Y es que bueno, es un baile genial, hay que admitirlo. Es un baile que yo si lo tuviera de verdad lo haría a cada rato. Es un baile bastante entretenido. Y bueno, el gesto trata del jugador simplemente perdiendo el tiempo en el celular, como si todo fuera bastante aburrido y el combate que acaba de tener contigo fuese como un combate cualquiera. Un combate que no costó nada. Y bueno, a veces pasa que esos jugadores que juegan bastante bien te eliminan sin siquiera tu hacerle un poco de daño. Te hacen este baile y bueno, tu control en este punto puede ya estar muriendo. En el puesto número 10 tenemos el gesto de la palmada. Un gesto que de verdad empiezas a odiar. Y es que bueno, es que es un gesto bastante tóxico. Un gesto que de verdad siempre te suelen hacer. Cuando hacen este gesto de verdad me salgo de las partidas y ya no quiero jugar nunca más al Fortnite. Pero bueno, siempre vuelvo más enojado con los tryhard y quiero eliminarlos a todos. En el puesto número 9 tenemos el baile de rebote de Billy. Este baile es bastante utilizado por los otakus dado que te permite lutear mientras estás bailando. Y es que es un baile bastante entretenido, pero también sirve como te lo acabo de mencionar, como un baile que te permite burlarte al mismo tiempo que luteas. Esto también va para todos los bailes móviles, bailes bastante tóxicos. Ahora vamos a comenzar con un mini top. Y en el puesto número 8 tenemos el baile de sentado pero con el banjo de Midas. Y es que es un baile el cual hace referencia a que ni siquiera le importas al otro sujeto, que tu enfrentamiento ha sido de verdad mediocre y que de verdad ni siquiera le importas hasta llegar al grado de tocar su banjo como si fuera cualquier cosa. Este sería el primer emote de sentado, el cual es bastante tóxico. El siguiente emote de sentado que está colocado en este punto es el emote de la silla de oficina, otro emote de sentado que de verdad odiamos demasiado. Un emote que también al igual que el anterior representa que ni siquiera le importas, como si tu fueses otro bot más, otro sujeto que acaba de matar, alguien sin importancia, alguien que de verdad nadie quiere. Pero si pensabas que es lo más tóxico a lo que puedes llegar, el siguiente baile de sentado, el verdadero, el que utiliza el No Stray Heart, es uno de los emotes de sentado más tóxicos de este videojuego. Un emote que siempre se suele utilizar cada vez que te destruye el otaku, un verdadero emote bastante tóxico. Aún existe un baile de sentado mucho más tóxico, y es el baile de sentado gratuito. Este baile de sentado creo que es gratuito porque yo lo tengo y yo soy bastante pobre. ¿Qué enojaría más a un sujeto que te elimine? Bueno, el baile de sentado cuesta pavos, pero este baile de sentado creo que es gratuito, por lo cual si alguien te hace este baile, sabrás que el que atacaba de eliminar ni siquiera le mete dinero al juego como tú. Tú has gastado miles de pavos y eres bastante malardo, pero este sujeto que utiliza este baile no le ha metido nada al Fortnite y te hace este baile para pobres, un baile que de verdad te hace enojar demasiado. En el puesto número 4 tenemos el baile de Tomalaele, un baile que de verdad desde que inició Fortnite ha sido bastante tóxico. No sé en qué temporada salió este baile, ni tampoco sé si ha sido un baile de pase de batalla, la verdad es que no lo recuerdo, pero bueno lo que sí sé es que es un baile bastante antiguo, un baile que desde que comenzó Fortnite ha sido utilizado para burlarse de los sujetos que no saben jugar, un baile bastante tóxico. Pero bueno, aún hay un baile un poco más tóxico, el cual sería el baile de Tomalaele, pero en su versión navideña. Bueno, es lo que recuerdo, y si no fue gratis fue de pase de batalla, que enojaría más a un sujeto que matarlo con un baile gratuito. Quien te haga este baile sabes que no le metió ni un centavo al juego, y aún así es mucho mejor que tú, mucho mejor que tú que compras demasiadas skins, mucho mejor que tú que llevas bastante tiempo jugando en este juego, y este sujeto ni siquiera le ha metido dinero, y te mata, y te sientes bastante enojado. Punto de enojamiento, algunas consolas han muerto. En el puesto 2 tenemos el baile de Buga, o como diría la marmota, el baile cogedón de Buga. Este baile de verdad se ha hecho bastante tóxico, un baile que bueno salió con la skin de Buga, un skin que de verdad sí se parece a su streamer. Y bueno, este baile se ha hecho bastante tóxico en estas temporadas, un baile que siempre lo verás con esos otakus bastante viciados al creativo, esos objetos que de verdad odias demasiado, y cuando terminan de eliminarte hacen este baile. Un baile que de verdad hace botar consolas a la basura, hace romper monitores, hace romper teclados, hace romper mandos, y hace romper todo lo que tengas adelante, un baile que de verdad es bastante tóxico, de lo más tóxico que tiene Fortnite. Pero bueno, en el puesto número 1 hay un baile, un baile, una escena, un baile que de verdad también lleva demasiado tiempo, y siempre lo vas a ver en todos los tops de bailes tóxicos. Este no podríamos decir que es un baile, este es el baile, el baile de la risa de burro. ¿Cuántas veces cuando te sientes bastante enojado, cuando simplemente quieres ganar alguna partida o distraerte de la vida, empiezas a jugar Fortnite? Empiezas a jugar Fortnite para relajarte un rato, cuando de repente llega el otaku, el viciado te elimina y te hace la risa del burro, te deprimes de tu vida y nunca quieres saber nada más de este videojuego, un baile que se ha hecho bastante tóxico y que lamentablemente cuesta muy pocos pavos, así que muchos sujetos tienen este baile, por eso este baile gana este top ranking de los bailes más tóxicos. Así que bueno, espero que este top no te haya hecho enojar, estos bailes de verdad han sido bastante molestos, yo sé que algunos pueden tener menos sensibilidad y estos bailes no les importa, pero bueno, a veces está el momento justo, en el tiempo indicado y puedes llegar a hacer cosas malas cuando te hacen estos bailes, pero bueno, espero te haya gustado el video, recuerda dejar tu like, tu comentario y si te gustó recuerda suscribirte crack, así que bueno, y tan chidia yo fui, ángeles likes, nos vemos en el siguiente video cracks, y adiós.